Quienes no cuentan con el perfil o quienes no van conforme al ritmo que requiere la atención de los servicios que necesita la comunidad, o renuncian o en el caso de que sean trabajadores sujetos a un contrato de honorarios, pues sencillamente se termina el contrato y hasta ahí queda. Los recursos que se generan de esta manera se destinan para la contratación del personal que requieren las áreas de nueva creación. ¿Hasta el momento cuántos son los trabajadores que existen actualmente? La plantilla está alrededor de los 6 mil. ¿Se prevén más bajas? A ver, de nuevo, el concepto es, el criterio es, no se están forzando ningún tipo de bajas. No se está forzando a la renuncia de nadie. Simple y sencillamente, quien no aguanta el ritmo, quien no toma el paso, el ritmo de trabajo que trae el alcalde, y por lo tanto los titulares de las dependencias, pues optan por retirarse. Seguramente habrá otros lugares más cómodos.